Netflix anunció un acuerdo entre la plataforma y DCS de Lewis Company para trasladar el universo de las crónicas de Narnia en formato de series y películas. Se trata de la primera vez que los derechos de los siete libros de las crónicas de Narnia son adquiridos por una misma compañía. Las novelas han vendido más de 100 millones de copias, y han sido traducidos a 47 idiomas. Mark Gordon, de On Entertainment, se sumará a Douglas Gressam y Vincent Ciaver, productores de las dos primeras películas de Disney sobre estos libros, como productores ejecutivos de estos proyectos. Ad Choices Advertising in Real Invented by Teas las historias de CS. Los han tenido repercusión en generaciones de lectores de todo el mundo, dice Ted Sarandos, jefe de contenidos de Netflix. En el comunicado con el que la compañía ha hecho oficial el acuerdo, las familias se han enamorado de personajes como Aslan y de todo el mundo de Narnia, y estamos emocionados de ser su casa en los próximos años. Narnia es una de esas extrañas propiedades que consiguen cautivar a múltiples generaciones y geografías, añade Mark Gordon en el comunicado. Todavía no se conoce en qué se traducirá el acuerdo ni qué relación tendrá con las tres películas que hasta ahora se han producido sobre este universo literario de fantasía. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.